Ricardo Anaya precandidato presidencial de la Coalición por México al Frente publicó un video en el que dirige un mensaje al presidente Donald Trump con respecto a los Dreamers. Anaya señala, en inglés, que los Dreamers crecieron en los Estados Unidos. Es el lugar de sus primeros recuerdos, es su hogar, por lo que su situación despierta simpatía, en los corazones de la gran mayoría de los estadounidenses, razón que llevó al Congreso a crear el programa DACA, sin embargo es posible que desaparezca el DACA y se envíen más de 600.000 Dreamers a México. Las negociaciones políticas han convertido a este programa, y a la ruta hacia la ciudadanía de los Dreamers, en un simple tema de transacción, un, quid pro quo, para construir un muro fronterizo ofensivo e inútil, agrega Anaya Cortés. Haga lo correcto. No utilice a los inmigrantes como un artículo de empeño político, ayúdelos ahora y lo harán sentir orgulloso, subraya el panista.